Nosotros hemos arrancado la jornada de hoy día, aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, nos salta el primer llamado de alerta de un vecino de acá de la localidad, bueno, alertando que el agua ya le estaba ingresando a su casa, y después, bueno, fue una serie también de llamados que se han desencadenado de otros vecinos, y ahí es donde nosotros comenzamos la labor hoy día, ayudando primeramente a lo que es, todo lo que es la vecindad acá de nuestro pueblo, y a todo aquel que le hacía falta, ¿no es cierto?, o que nos llamaba a nosotros, y haciendo barreras de contención, todo eso, hasta que el agua, en ese momento, llovía todavía fuerte, y bueno, haciendo barreras de contención para que el agua no siguiera ingresando a las viviendas. ¿Cuánto ha sido el registro de lluvia precipitada aquí en la localidad? Aproximadamente de 110 milímetros. Lo que se complicó fue en el corto periodo de tiempo que esto cayó, o sea, estamos hablando de una hora y media, dos. Gracias. Gracias. Gracias.